Miércoles 30 de octubre, cerrando este mes, con esa pregunta, ¿serán muchos los que se salven? Jesús responde, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Y la estrechez no es la complejación de la vida, la estrechez no es lo que nos angustia y nos desampara, nos desesperanza. La estrechez es reconocer que hay una sola puerta, y esa puerta es Jesús. Bienvenidos, Evangelio en Acción. La pregunta por la salvación nos inquieta a todos. A todos, de alguna manera. ¿Me voy a salvar? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Qué pasa con la esperanza? ¿Hay un cielo o una tierra nueva? No perdamos de vista que el Señor nos ha dicho, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Para vivir esa experiencia del encuentro, de sentirnos salvados, no hay otra cosa sino es vivir Jesúsmente. La salvación ya está dada. Jesús ya se entregó por ti y se entregó por mí. ¿Yo cómo caigo en la cuenta en la expresión de San Juan de la Cruz? ¿Cómo tomo conciencia de que soy un hombre y una mujer salvada, viviendo como Jesús vivió? Amando como Jesús ama, creyendo en lo que Él cree, haciendo posible su utopía, porque la utopía de Jesús no es lo que no tiene lugar, lo que no tiene sitio, lo que no tiene espacio, sino aquello que busca precisamente un lugar donde echar raíces, un espacio donde tener un asidero para poderse desarrollar en plenitud. La pregunta por la salvación no es me voy a salvar, sino yo vivo como una persona salvada, es decir, yo vivo según el Evangelio. Y si eso no está dando en mi vida, entonces hagamos un camino sencillo. Primero, caer en la cuenta de que es el Señor el que me llama, que me ha salvado. Y si es Jesús el que me ha salvado, entonces, ¿qué es lo que debo reproducir en mi vida? Lo que Jesús hace. Que Jesús ama. Que Jesús es compasivo. Que Jesús es misericordioso. Que Jesús es ternura. Que Jesús es amor. Segundo, Entrar por la puerta estrecha, ¿qué significa? Renunciar a todo lo que no es Dios en mi vida. Todo lo que me paraliza, todo lo que me ata, todo lo que no me permite andar con claridad, con libertad. Todo aquello que no me permite ser lo que yo realmente soy. En palabras de San Juan de la Cruz, liberarme de los apegos. ¿Y qué es un apego? Aquello que se genera en dispersión. Aquello que te desorienta. Aquello que no te permite realizarte como ser humano. Por eso dice Juan de la Cruz, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras. Pasaré los fuertes y fronteras. Lo que no es Dios en mi vida, lo dejo de lado. Apártalos, amados, porque voy de vuelo. Entonces, ¿qué significa? Dice San Juan de la Cruz, la puerta estrecha. No lo que me agrada, no lo que me gusta, no lo que me lleva al camino de la perdición, sino lo que realmente me va ayudando a crecer en libertad y en confianza, en intimidad con Él. Y lo que me hace crecer en intimidad con Él es precisamente ese Jesús que me va mostrando el camino. Yo soy la puerta y todos entramos por ella. No hay que tomar atajos. Tercer paso. Para experimentar y vivir la salvación de Dios, evitemos los atajos, porque los seres humanos siempre buscamos atajos, buscamos cruzar, buscamos la ley de la ventaja, buscamos siempre lo que es manos de seguridad y confort. Y este camino se hace renunciando a los quereres para vivir la exigencia del Rey. Padre Santo, te oramos diciéndonos a nosotros mismos, o Tú nos dices a cada uno de nosotros, deja que te acoja y que nada te derrita para siempre, porque Tú eres el justo. Tú escuchas nuestra oración. Tu boca es mi auxilio, Jesús, mi salvación. Cada día yo me siento y me pongo en Tu presencia. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos regale su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.